Pero el trato de los trabajadores, desde su punto de vista, se vio vulnerado y que eso también dentro del marco que tenemos, que es el contacto colectivo, nos habla de que tenemos que tener un trato adecuado con los trabajadores, lo cual no es necesario tener en este marco legal. Yo mismo, que lo que he pedido a mis directores, a la personal de confianza, tenemos que estar bastante bien atrapados, porque yo mismo soy un trabajador. Claro, también tenemos responsabilidades y debemos de cumplirlas. Pero cuando se tiene un personal que da resultados, se establece ahí un problema que más viene de tipo personalizado, porque es una persona directamente, en la cual, pues ya nosotros nos reunimos con el sindicato, prácticamente ya vimos esto, que por el momento el PAIS, que corresponde a todo, va a estar operando en las ordinaciones centrales, con su área administrativa y eso, para no hacer enfrentamientos que no nos llevan a nada. El PAIS sigue trabajando, estamos ahorita en ajustes administrativos para que las ovilinas estén precisamente en penultinas centrales y los resultados se sigan dando, que es lo que esperamos. ¿Se garantiza el servicio a los pacientes? ¿Se garantiza el servicio para los pacientes? Sí, lo estamos garantizando. A lo mejor en esta semana, para no hacer enfrentamientos, estamos pasando el área administrativa, es un chejante los medicamentos, los antirretrovirales, que es lo que nos ha mantenido al paciente con buenos niveles de salud. Entonces, los antirretrovirales van a estar en la área de ursina centrales y la administración pasa y entonces no tiene por qué afectar a los pacientes. Estamos haciendo los ajustes necesarios y no queremos tener enfrentamientos. ¿La directiva la tendrá? Pero tendremos que... No los personales de base... Nos apegamos también a un derecho, a un derecho laboral. Y tampoco hay... No, 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 eso no es... Es el derecho.